Hola Cinefanáticos, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Solanz, bienvenidos a este, el resumen del segundo episodio de She-Hulk o Abogada Julka, la serie de Marvel que está actualmente en Disney Plus. Antes que nada, me disculpo por la demora en subir el episodio, tuve algunos percances de salud, pero bueno, aquí estamos. Este episodio empieza con la prensa hablando de lo que pasó al final del anterior capítulo, en que Jennifer Warters se enfrenta con Titania, quien también aparece en los cómics y ha tenido apariciones relevantes en series como Secret Wars, la guerra entre multiversos, esa serie de cómics en los que hay una guerra entre multiversos, así que su aparición capaz es un guiño a lo próximo que viene de Marvel, pues Marvel está adentrado en explorar los multiversos y también en esa parte de Secret Wars. Además, esta villana ha sido miembro de varias encarnaciones de, por ejemplo, Los Maestros del Mal, Los Cuatro Terribles y Thunderbots. Pero bueno, ahí está un pequeño guiño a los cómics. El público reclama que aparezca Jennifer en un bar y ella al principio no quiere, pero luego aparece en su forma de She-Hulk. A propósito de ese nombre de She-Hulk, a ella no le gusta para nada, porque está molesta de que siempre tengan que relacionarla con Hulk, no puede ser solamente ella, tiene que ser Hulk por algún lado. Además, también está molesta de que la traten como una superheroína, algo que ella no quiere, pues es abogada y estudió para ser eso, abogada. Y hace un guiño a Iron Man al decir que ser superhéroe es, para los huérfanos, millonarios, narcisistas. Además, reclama que los superhéroes no tienen derechos laborales ni horas extras. Hablando de temas laborales, el jefe de la firma llega y le pide que vuelva a Sergen a su forma humana. Como ella ha estado bebiendo, ella puede aguantar el licor en su forma Hulk, pero cuando vuelve a su forma humana está tremendamente ebria. Su jefe le dice que la van a sacar del caso, pues como salvó al jurado, ellos capaz van a favorecerla de forma subjetiva en el caso. Todo esto porque el abogado con quien ella se estaba enfrentando reclamó que no podía ser justo que She-Hulk, la abogada superfamosa, fuera contra quien tuviera que pelear. Además, el jefe la despide de una vez porque lo que sucedió en este caso va a suceder en los demás, ya que ella es una figura pública y todos los abogados de la contraparte van a pedir que la anulen porque el jurado siempre la va a ver con cierto favoritismo. Al otro día, en medio de la jaqueca, Bruce la llama para ofrecerle apoyo, pero ella lo manda a buzón de voz. Busca trabajo, pero siempre la rechazan por ser una super y porque no les conviene a los defensores por lo que ya les había dicho. Luego va a ella a una cena familiar. Todos ahí ya se enteraron, gracias a su papá, de que la despidieron y es lo primero que le echa a su primo en cara. Y se vuelve el tema de conversación de toda la familia. Además, uno de sus familiares hace una pregunta que todos nos hemos hecho. Si sabes la respuesta a esa pregunta o tienes alguna teoría, por favor, házmela saber en los comentarios. Luego, en privado, su padre le pregunta a ella cómo se siente. Ella dice que no quería que todo el mundo se enterara así de que ella es She-Hulk y ahora, tras del hecho, la despidieron por hacer lo correcto, por salvar al jurado. Si ella no lo hubiera hecho, nada de esto hubiera pasado. Su padre le dice que pudo haber sido peor ya que pudo haber destruido la ciudad y le recuerda que su familia ya lidió con un Hulk mucho antes. Luego, mientras ella está en un bar pasando su pena luego de ser despedida, llega el abogado de la defensa, el mismo, que pidió que ella saliera del caso a ofrecerle un nuevo empleo. O sea, era parte de su plan desde el principio, ya que tiene en cuenta de que antes de que esto sucediera, ella iba ganando el caso y él le ofrece dirigir una nueva división en su firma de abogados. El abogado de la defensa la recibe en su oficina y le explica que la nueva división asumirá los temas de superhéroes. Bueno, más bien, asuntos sobre humanos y cosas por el estilo. Más adelante, el abogado se reúne con She-Hulk y le explica que su primer caso será la liberación de Emil Blonsky. En otras palabras, liberar a Abominación, enemigo de su primo. Y ella queda como, what? No, yo como voy a defender a un tipo que intentó asesinar a mi primo. Y le dice al abogado que definitivamente no va a tomar el caso porque tiene un serio conflicto de interés. A lo que el abogado de la defensa le dice que si no lo hace, va a perder su empleo. Ella decide ir a hablar con Abominación y él explica que ahora él tiene el control sobre las transformaciones. Después de eso, toca el tema de cómo se convirtió en Abominación. Que él solo fue enviado por el gobierno cuando se le consideraba una amenaza a Hulk. Pero ahora Hulk es un héroe y a él se le considera una amenaza. Eso es algo en lo que, analizándolo bien, tiene muchísima razón Blonsky. Él fue creado para contener a la amenaza de Hulk. Y luego Hulk resultó ser un héroe y él terminó metido en una cárcel durante varios años. Esa reivindicación la hemos visto en otro lado de Marvel. ¿Dónde habrá sido? Rompes las reglas y te vuelves un héroe. Yo lo hago y me vuelvo el enemigo. No es justo, ¿verdad? Bueno, el caso es que Blonsky no lo considera justo. Después de eso, Jen llama a Hulk para decirle que está considerando tomar el caso de Blonsky. Porque pues si no la van a despedir. A lo que Hulk le responde que no tiene ningún problema con eso y que le parece súper bien que lo haga. Pues hace mucho tiempo recibió una carta de Blonsky y él cree que sus disculpas son sinceras. Jen le pregunta que si puede ir a Los Ángeles. A lo que Hulk contesta que anda un poquito ocupado. Y la cámara se aleja dejándonos ver que está viajando en una nave por el espacio. En una nave sacarían a la misma nave. ¿Se acuerdan que tuvieron un accidente en el capítulo anterior? Esa nave iba por Hulk para algo. Recuerden que Hulk fue un ídolo en sacar. Ella llama a su jefe y le dice que va a tomar el caso y él la felicita. Pero al encender el televisor podemos ver que un noticiero publica la pelea de Abominación y Wonk. ¿Se acuerdan de esa escena que vimos en la película de Shang-Chi? Resulta que Abominación de alguna manera terminó escapando de la prisión y yendo a esa pelea. Y ese video se publicó. Ahora Jen como su abogada tiene que dar la cara y mirar cómo alivianan las cosas después de la publicación de ese video. Como ya es costumbre. En cada capítulo tenemos una escena post créditos que nos da algo de un tono comédico un poco más interesante a esta serie. Podemos ver a Jen ayudando con tareas de su hogar como levantar un auto, una televisión y galones de agua. Tareas que los demás no pueden hacer o que de por sí les resultan muy difíciles pero pues ella es un Hulk. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen de She-Hulk. Gracias. Gracias. Gracias.